Los contagios de COVID-19 continúan descendiendo en la urbe porteña. Durante la última semana en Guayaquil, los casos confirmados llegaron a 168, lo que representa un descenso del 46% frente a los 312 pacientes confirmados en la semana previa. El municipio confirmó que en la semana 2, la ciudad persiste el descenso de contagios, con una incidencia del 0.52% por cada 10.000 habitantes. Durante esta última semana se reportó el fallecimiento de una persona. Estos datos salen de un trabajo en territorio de la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil, que se encarga del rastreo de casos de COVID-19 en 18 puntos de la urbe. Sin embargo, a pesar de esta disminución de casos, las autoridades municipales aseguran que se mantienen vigilantes ante la llegada de la nueva variante, detectada en Estados Unidos en los últimos días, bajo el nombre de XBB.1.5. Esta es una variante de la Omicron. El municipio mantiene su pedido a la ciudadanía de mantener las medidas de bioseguridad y el uso de mascarillas en espacios cerrados. Para Última Hora Ecuador, Ricardo Alcibar.